Un hombre intentó asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio, hay un fuerte repudio al atentado. Un hombre intentó asesinar a Cristina Kirchner, fuerte repudio al feriado dispuesto por el presidente. Un hombre intentó asesinar a Cristina Kirchner y sospechan que es por el odio que ella genera. Un hombre intentó asesinar a Cristina Kirchner, crecen las dudas sobre el supuesto atentado. Descartan que el intento de asesinato a la vicepresidenta haya tenido connotaciones políticas. Aseguran que el peronismo está aprovechando el atentado para culpar a quienes intentan asesinarlos. Magnicidio, chicos. Bueno, a ver. ¿Por qué odia tanto a Cristina? No te pierdas el debate entre dos gorilas de mierda. Hoy a las nueve. El influencer Toto Bengulimuni presentó a su nueva mascota, Simba. Ni que la bala hubiera salido, che, paren un poco, también vamos a calmarnos. Y dale con el atentado, dale con el atentado. Yo les voy a explicar ahora cómo se usa una versa. Declaró el líder de la banda neonazi que integraba al hombre que supuestamente quiso asesinar a Cristina Kirchner y dijo No somos ni de izquierda ni de derecha. Horacio Rodríguez Larreta dijo que aunque dialogue con el kirchnerismo nunca jamás podrá ponerse de acuerdo. Patricia Bullrich dijo que el que dialoga con el kirchnerismo es cagón y le faltan huevos. Horacio Rodríguez Larreta prohibió el color rosa en la ciudad de Buenos Aires porque es de puto. Murió Simba, la mascota de Toto Bengulimuni. Tras pie administrativo, el juzgado informó que por un error técnico, en lugar de secuestrar el celular de Zabag Montiel, secuestraron el de Cristina Kirchner. En una conversación vía WhatsApp con su abogado, Cristina llamó cara de verga a Luis Majul. Fuerte repudio de Adepa a la embestida contra Luis Majul. Zabag Montiel se solidarizó con Luis Majul. Habló la hermana de Zabag Montiel y dijo, me parece que le gusta mi ley porque varias veces me pidió que le tire la goma. Arrancamos. A la gran masa del pueblo, combatiendo al pueblo. Palompa, Palompa Vente. Atiendo boludo. Según la hora en que me escuchas. Ay pan pan, ay vino vino, sobre las cartas a la mesa. Que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Papá Noel, nos vamos. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo te va? Sí. Palompa, Palompa Vente. Palompa Vente. Y sí, hijo. Váyanse todos a la p***. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches. Tardes, días, noches. Ya, noches, tardes, días, noches. Ya, según la hora en que me escuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Gioti. Hola, querido. Hola, Kappa. ¿Cómo te va? Bien, viviendo el Springfield 99, con mucha emoción. Terrible. Tremendo. Incluso el 99 siento que suena más fuerte que el 100. 99 Springfield hicimos. En YouTube. La p*** que vale la pena estar vivo, ¿eh? La gente mucha me preguntaba por el Springfield 98. Bueno, Springfield 98 no vio la luz, gente, porque lo grabamos el jueves a las 2 de la tarde. Pero digamos todo. Y mientras Gioti lo estaba editando, pum, cayó la noticia. No, no, el Springfield 98 estaba editado y subido, porque los Springfields los jueves a las 6 de la tarde, le comento a la gente que le interesa, están listos. Bien. Y el 98 estaba subido, y bueno, hubo WhatsApp ahí como, che, me parece que se baja, ¿no? Así que es como la Session 23. Es la Session 23, es nuestra Session 23, exactamente. Quizás los que vengan al Morán vean algo. Quizás los que vengan el lunes al Morán vean algo. Les cuento que el lunes vamos a grabar el Springfield 100 con los suscriptores y las suscriptoras, así que si quieren venir se ponen en contacto con el equipo de Gelatina y vienen. Bueno, esto que hicimos un poco a modo de parodia, pasó, la verdad, ¿no? Lo exageramos un poco, pero es lo que pasó. La solidaridad duró algunas horas, llegaron unos tibios repudios por las redes, y a partir del día siguiente, el feriado de la movilización, tanto la oposición política como la oposición económica, a través de sus, digamos, voceros mediáticos, empezaron, por un lado, a minimizar el hecho, por dos vías, digamos, ¿no? Por un lado, sembrando dudas sobre el atentado en sí, y segundo, discutiendo cualquier cosa menos el sentido político de que estuviéramos a medio segundo de ver cómo le disparaban a Cristina y andá a pensar en el país que tendríamos hoy si eso pasaba. Lejos de intentar disipar la posibilidad de que vuelva a suceder, uno podría decir, sin faltarle a la verdad, que ya están agitando para que pase de nuevo. Suena un poco exagerado, pero es así. Eh, no, desde el jueves pasado nada es exagerado. Nada es exagerado. No. Eso es cierto. Hay que tomar conciencia de lo que sucedió y hace siete días, nada más que siete días. Terrible. Con Nico hablamos mucho esta semana, y lo discutimos un poco con Sole, que si seguimos por este curso, si seguimos por este curso, en diez días ya nos habla más del tema. Bueno, todo parece indicar que ese es el trabajo que están haciendo. Por lo tanto, uno podría suponer que depende de nosotros. Sí, todo depende de nosotros. No de nosotros acá, es pre-infin. No, es peronismo. No los quiero adelantar mucho de nuestro editorial político de la semana, porque vamos a arrancar con el material crudo, vivo, para ustedes. Muy bien, bueno, absoluta normalidad, un hombre le apunta con un arma a la cabeza a Cristina, automáticamente Luis Majul. Nos quieren hacer callar, pero sos tarado, flaco. El periodista que se cree más importante es que lo que sucede realmente es como demasiado triste. Mirá, yo me río realmente porque ya ni me indigno, ni me indigna. Pero esto fue al día siguiente. Es increíble realmente. Es increíble. Y me imagino gente mirándolo diciendo, qué barbaridad. ¿Cómo lo quiere hacer callar Luis Majul? Periodismo. Ay, Dios mío. La mordaza. Pero aparte son malos, chicos. Ustedes no les... O sea, es como que yo piense que le preocupo a Macri. Macri no está preocupado por mí, realmente. Mirá que le meto garra, lo puteo. Pero mirá si me está preocupado por mí. Lo mismo, chicos, con ustedes. Ustedes tienen un megafón un poco más grande, tienen más poder, obviamente. No los voy a comparar con un simple... Es muy llamativo el contraste entre La Nación Más y el diario online de La Nación. ¿Por qué? Porque la cobertura del diario online de La Nación, hay que reconocerlo, es muy buena. Y lo de ese canal, que es, no sé, es un zoológico, básicamente. Es el planeta de los simios. Bueno, también al día siguiente, en TN, ¿ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Se preguntan Guillermo Lobo junto con Lorena Maciel, ¿correcto? Sí, hay que decir que Lorena Maciel estuvo bien. El que es una ratita es Guillermo Lobo. Bien. Cuando vos decís que es una ratita, yo siento que por un lado le está faltando el respeto, pero por el otro lado lo cuidás porque le montés un diminutivo. ¿Por qué no sería una rata completa? Porque no existe. No existe, también. Es Guillermo Lobo. Es cierto. Chicos, nadie está preocupado por ustedes. Es terrible asumirlo porque en algún momento yo también quería que Marcos Peña le moleste lo que yo le dijera. Nunca me leyó ninguna historia Marcos Peña. Nada, no pasó, no pasa. Tienen problemas más importantes. Son gente importante, ¿entendés? No están pendientes de lo que diga el pelotudo Guillermo Lobo, el pelotudo Luis Majulo, el pelotudo del cadete. Igual me mata que te comparés con Luis Majulo. Me mata, me mata. Me refiero a nuestro ejercicio del periodismo, ¿no es cierto? ¿Son periodistas? Obviamente. ¿Qué soy si no? Bueno, ¿qué son si no? Eso también me pregunto yo de Federico Andasi, el supuesto intelectual que dijo que muchos cobraron 140 mil pesos por estar ahí sobre la movilización del viernes. ¿Que cobraron 140 mil pesos? Creo que no. ¿Esto es de ahora? ¿De esta marcha? Sí. ¿De la marcha de...? ¿Sí? ¿Estás seguro? Me lo pasaste vos. No, no, yo no te pasé esto. Yo te pasé otra de este muerto. Miren, chicos, si no es real, no importa. Váyanse a la mierda. Lo piensa igual el monstruo. Lo piensa igual, exactamente. Federico Andasi, que pese a no estar acostumbrado, esta semana intentó pensar y dijo lo siguiente. Atención, te lo voy a leer. A John Lennon lo asesinó un fanático que lo amaba. Ya la premisa es compleja, pero vamos a seguir. Y nadie pensó en sancionar una ley contra el amor. El problema no es el odio ni el amor, el problema es el fanatismo que tanto promueven los populismos. Así que, chicos, ya saben, mucho cuidado con los líderes populistas como Hugo Chávez, Evo Morales o John Lennon. O Cristina Fernández de Kirchner. O Cristina Fernández de Kirchner. Ahora traducimos. El populismo genera odio. Sí. Entonces está bien que lo maten. Correcto. Y John Lennon, ¿por qué la garpa en el medio? ¿Qué te hizo? Imagine. Go give me a chance. Bueno, fue un montaje. El duro análisis de un ex agente de la CIA sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Esto salió en las redes de Radio Mitre. Que debo decir que de todos los trabajadores que integran el grupo Clarín, el más gorila es el CM de Radio Mitre. Es increíble. Es impresionante. Hacen cosas, lo borraron ahora, pero les voy a contar una cosa. No tenemos el video porque lo borraron, pero estuvo subido un rato largo. Subieron a las redes de Radio Mitre un video de una banda de motochorro, podemos decir. Sí, una banda de motos ahí invernal que robaron nafta en una estación de servicio. Claro. Lo subieron todos los medios. Lo subieron todos, exactamente. Un robo como medio piranha, cayeron todos juntos. Y a Radio Mitre lo subieron y de fondo le ponían vamos a volver, ¿qué quilombo se va a armar? La canción de... Como si los chabones en moto llegaron a robarle a la estación de servicio cantando eso. Por el atentado a Cristina, ¿no? Que fue una... Ya fue todo. Y nosotros acá, ay no, tengo que chequear, si lo dijo Guillermo lo... Es una cámara de seguridad que obviamente no tienen audio. No tienen audio. Bueno, fue un montaje, dijo... Y esto del ex agente de la CIA. Un ex agente de la CIA. Pero... Que se presenta aparte como ex agente de la CIA. Terrible. Entre sus argumentaciones era que las marchas que hubo al otro día fueron tan masivas que eso estaba preparado. CFK y la fábrica del odio, dijo el canje permanente de la serenísima Jonathan Biale. Un abonado a este resumen y al selecto club de los herederos sin talento que conducen noticieros. No se les cae una idea. No, no, es terrible. Igual esto no debe ser él, calcula que será su producción, no sé. Un video en A24 hablando de Zabak Montiel y deteniéndose en un particular detalle. Y un dato para empezar a entender la mente de este sujeto. Compraba instrumentos musicales como guitarras, teclados, tenía un amplificador Marshall, valvular además porque es un amplificador más complejo. Son los amplificadores que se usan generalmente para que vos no tengas el pedal, para que no se provoque la distorsión, sino que la válvula toca directamente con las cuerdas, digamos. Si es que lo enchufás a una guitarra. Las características tenía este amplificador, esta guitarra, las otras guitarras, un piano. Nunca fueron tocados por este sujeto porque no toca ningún instrumento ni canta tampoco. Bueno, qué sé yo, tenía una guitarra. Yo, entre la pista de las balas y la pista del Marshall, seguiría la pista de las balas, pero la verdad que de Podiliciel no sé mucho, así que no pido. ¿Ese es el de CQC? Gonzalito, sí. No, qué mal envejeció. No, pero me parece que no es un podri, ¿eh? ¿No? Creo que no, está conduciendo ahí nomás. Claro. Como que bueno, quedó un lugar muy vacante en A24 porque se fueron todos a la Nación Más. En el zoológico. Más que zoológico es un... Pero me mata el periodismo argentino. No, el periodismo argentino está en su peor momento. Sí. Está en su peor momento. ¿Qué podemos hacer, no? Jubilarlos a todos. No es complicado, la verdad. Porque juntan más guita también que los ladrones. Es una cosa increíble. La levantan en pala, pero vos no te imaginás la guita que hacen. Bueno, en Infobae hablan del método kirchnerista de echarle la culpa a los otros. Mirá, no sé ya. Cristina debería pedir perdón ya a esta altura. Pedir perdón, pedir perdón. O sea, incluso cuando les apuntan con un arma, tienen esa tendencia de echarle la culpa a los otros, digamos. Perdón por ser tan magnífica y que no me puedas matar. Disculpame, te salió mal. Disculpa. Bueno, para que esto no vuelva a pasar, Clarín sacó un instructivo para disparar correctamente el arma con el que intentaron asesinar a Cristina. Acá está. Al día siguiente decían, idiotas, se usa así. Y vos dirás, no, esto no puede ser, debe ser un error. Y fíjate que no, porque la nación también sacó un instructivo para disparar correctamente el arma con el que intentaron asesinar a Cristina. Bueno, para aportarle un poquito de racionalidad, habló el ex novio de Brenda Uliarte. Fernando es un fracasado existencial, dijo. Él que no es imparcial tampoco en el tema, no porque sea kirchnerista, sino porque, bueno, evidentemente quedó un poco resentido. Esa reunión de producción, me imagino, la que dicen, ¿por qué nos llamamos al ex novio de ella? Sí, yo a ti. ¿Está lo del fitito? No. Uh, ahora lo busco. No sé lo que es lo del fitito. Yo tampoco sé lo que es lo del fitito. Sí, sí, la reunión de producción, decimos, ¿qué podemos hacer con esto? ¿A quién llamamos? ¿Por qué nos llamamos al ex novio de la mina? Te parece. ¿Qué tendrá para decir? Sí, sí. No sé por qué nos dicen nazis. Dijo Mariela, referente del centro cultural neonazi. Basta de estigmatizar a los neonazis, gente. Que sean neonazis no significa que sean neonazis. Pero aparte tiene un nombre este centro cultural que queda en la plata. Sí. Que tiene un nombre de un tirador de Estados Unidos. ¿De uno de los loquitos que matan a gente? Sí, que supuestamente quedó libre porque él dijo que fue en defensa propia. Ah, mirá. Lo lejos que se van a buscar referencia. En eso se parece a la izquierda. ¿Qué lejos que se van? Se van a la loma del orto con los que tenemos acá. Buah. Pasó Lombardi también, Hernán Lombardi. Y dijo por vez número mil que este es el ocaso político de Cristina Kirchner. Otra vez, claro que sí. Y como no podía ser de otra manera, el leongo Nisman apareció de vuelta. Lo mandaron a hacer un test de Cooper. Dos vueltas al parque. Y adentro, negro, dale. Vamos, vamos que tiene que entrar. Y ahí lo veíamos, Alberto. Me queda bien la parte de abajo porque pareces medio un fantasmín. Es hermoso eso, pero es bellísimo. Lamentablemente, mi sobrina, todo aquel que la conoce, sabe que no está bien psicológicamente. Todos se dan cuenta. Una persona normal va como una Ferrari, vamos a decir. Y ella es un fitito con el motor fundido, ¿me entienden? No la defiendas tanto, ¿no? Ahora, no sé si esto queda, ¿no? Pero la quieren también, supongo, el tío hacer quedar como que... Como que está loca, claro. Porque eso ahí te declara inimputable, ¿no? Claro. Bueno, el Nisman. La custodia, como en el caso Nisman, está cerca y lejos a la vez, dijo Arroyo Salgado. El único aporte que él hizo la justicia, el Poder Judicial, no la justicia, el Poder Judicial, a la Argentina en los últimos años son los apellidos. Buenos apellidos para relatar los casos. Canicova, Corral, Arroyo Salgado, Capuchetti. Después, por lo demás, muy, muy, muy flojo el papel. Fueron a allanar el domicilio de Zabac Montiel, salió un vecino que estaba cerca de la propiedad y dijo, el dueño es judío y hay un peruano. Que no se entere Pichetto. Yo me río, realmente... Es lamentable el tratamiento. Lamentable, lamentable. El tratamiento periodístico y de la justicia es lamentable. Y hablando de lamentable, Jorge Fernández Díaz. El uso de los delitos de odio es un truco cubano para callar y perseguir periodistas, jueces opositores. Jorge Fernández Díaz, a nadie le interesa perseguirte. Sobre todo porque nadie le interesa alcanzarte, que es la consecuencia lógica de perseguirte. No le importás a nadie ningún momento del día. Y esto es terrible para ellos, porque incluso hasta ellos lo han dicho, que sueñan con que Cristina los invita a debatir. No piensa en vos, Fernández Díaz. No te va a dar bola, amigo. Date cuenta. Todos ellos, no los voy a enumerar porque ya se sabe quiénes son los que sueñan con debatir con Cristina. Como flaco, andá a la fila. Andá a la fila. Bueno, yo, gente, me parece que con eso estoy... Ahora sí, hablando un poco más en serio, algo que igual hicimos a lo largo de esta semana en Gelatina y obviamente lo pueden volver a ver. Hablamos con Axel Kicillof, hablamos con el Patan Rajendorfer, hablamos con Pablo Semana, hablamos con Alejandro Barrios. Bueno, todo eso está subido en nuestro canal, por supuesto. Hace una semana que estamos en una situación política, más allá de todo el chiste y la parodia que hicimos hace un rato, muy compleja, que se manifestó como nunca en el intento de asesinato a Cristina el jueves pasado. Atentado que se dio, y esto es importante recordarlo, en el marco del encuentro con la militancia que estaba teniendo Cristina después de muchos días de tensión en torno a las manifestaciones que hubo en la puerta de su casa, con las vallas, con la represión, con la voluntad de separarla de la militancia que la acompañaba y que eso, recordemos, se generó a partir de una nueva embestida del Poder Judicial, no solamente para condenarla, sino también para proscribirla, para impedirle ejercer cargos públicos. Y, por supuesto, que uno espera que un hecho tan grave sea un punto de inflexión. Y esto es algo que discutimos mucho en la semana, charlamos mucho en la semana, de si es un punto de inflexión o no es un punto de inflexión, de si fue un parteaguas o de mínima, que modifique los niveles de violencia que se vienen desplegando contra Cristina y todo lo que ella representa. Pero, como vimos hace un rato a modo de chiste, como estamos viendo, las manifestaciones de repudio al atentado de gran parte de la oposición se desvanecieron con el correr de las olas y muy rápidamente se restablecieron todos los mecanismos de persecución, estigmatización y disciplinamiento que caen sobre la vicepresidenta. Obviamente hay muchas aristas para pensar el atentado y nuestra actualidad política y todas son relevantes. Se habló mucho en estos días de la radicalización de las derechas en el mundo y en la región, en la nueva ola del fascismo, en los discursos del odio, en los efectos sobre el tejido social de tantos años de políticas neoliberales y de exclusión, la tremenda vigencia del antiperonismo en la Argentina e incluso algo que viene advirtiendo hace mucho tiempo Cristina que son los límites que tienen las democracias liberales para enfrentar la actual configuración del poder económico. Pero de lo que creo que se ha hablado poco o con poca profundidad es de que el atentado fue a Cristina, que a la que quisieron matar esa Cristina, como también es a ella a la que vienen persiguiendo sin descanso desde hace ya 15 años. De modo que me parece que cualquier respuesta política que pretenda intervenir en esta situación tiene que poner en el centro y profundizar esta cuestión. ¿Por qué todos los ataques son contra Cristina? De todo lo que escuché esta semana, creo que el que mejor lo viene diciendo es Juan Grabois cuando señala que Cristina es la piedra en el zapato de un poder cuyo principal objetivo es convertir a la Argentina en una usina de negocios y exclusión como lo era antes del peronismo. Quieren volver a la Argentina preperonista. Cuando digo preperonista no me refiero obviamente a pre-2003 sino a pre-45. Y no me parece casual que esta escalada se dé en el marco de la avanzada que viene haciendo Cristina sobre el gobierno en los últimos meses porque hasta hace algunas semanas o meses había cierta sensación de acefalía en el gobierno como que no había nadie conduciendo nada y que todo se iba desvaneciendo lentamente hasta llegar al 2023 y el triunfo del macrismo. Y me parece que Cristina intervino en esa situación. Pasó del señalamiento de las diferencias con la conducción del Estado a la intervención directa sobre la política pública y la posibilidad que se abrió en el último mes de que la Argentina pueda no solo superar esta crisis sino retomar el rumbo en que el Estado se ponga al frente de la conducción del proceso económico y la reparación, digamos, de la desigualdad social. Y por eso la atacan a Cristina. Porque es la dirigenta que tiene no solo la voluntad sino también el poder para conducir un proceso político popular emancipatorio que sigue siendo posible en nuestro país aún en condiciones políticas y sociales tan adversas como estamos viviendo y como vivimos en la última semana. Si tenemos claro esto, amigos y amigas y compañeros y compañeras, creo que la respuesta política que tenemos que construir es bastante básica y tiene dos frentes. Por un lado, que la dirigencia peronista se resuelva de una buena vez a transitar un proceso de organización política en torno a la conducción de Cristina. Que todo el apoyo que se brindó estos días tenga una traducción política efectiva. Y al mismo tiempo, ya a esta altura impostergable convocatoria a las organizaciones del pueblo a formar parte de la discusión y la disputa política porque la verdad que en los niveles dirigenciales está todo bastante jodido como para prescindir o bloquear la participación popular en la definición del proyecto político. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Completamente. El otro punto que me parece fundamental es entender qué clase de enemigo es este que tiene una enorme vocación de interpelación popular que se propone organizar incluso a los sectores más marginales y que se exhibe permanentemente dispuesto a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. Y esto me parece que es algo a reconocer de nuestros adversarios. Es una configuración muy difícil que obviamente no vamos a resolver en una semana y que va a demandar mucho compromiso y organización de nuestra fuerza política. Dicho esto, también quiero decir que me parece bien que el gobierno haga la movida de construir los puentes con la oposición. Me parece necesario porque siempre hay capilaridades y ámbitos donde desplegar una estrategia política y de última siempre es mejor exhibir dónde están los límites y la violencia. Pero también es cierto que no podemos limitar la respuesta a esa estrategia. Tiene que ser como una parte más. Sobre todo porque es cantado que de por sí sola no va a llevar a ningún lado relevante. Por último, y lo más importante, no sé si lo más importante, pero muy importante, que no nos quiebren moralmente, compañeros. Que no nos apartemos de lo que nosotros creemos y por lo que venimos hinchando las pelotas hace tantos años y luchando hace tantos años. Que tengamos más presente que nunca que nosotros sí creemos en la política como una herramienta de transformación y superación de los problemas más difíciles. Que somos parte de una identidad política que reparó heridas muy profundas en nuestra historia y así logró empoderarse y retomar un camino de reparación social. Y lo más importante, no nos olvidemos que Cristina está viva y nosotros también. Y que cuidar a Cristina es asumir, como ella lo hace, la misión política de luchar por una patria libre, justa y soberana. Así que hasta acá llegamos nosotros. Más que nunca, viva la patria, viva Cristina. Y muchas gracias por bancar. Y si ustedes llegaron hasta este punto, me gustaría también recordarles que este proyecto se financia principalmente por el aporte de las personas que nos miran. Así que si ustedes nos están mirando y les gusta lo que hacemos, bueno, entren a gelatina.com.ar y ayúdennos a sostener y crecer con esto que estamos haciendo. Nico Bonda, nos vemos el lunes en El Morán. Si quieren venir a compartir con nosotros la grabación del Springfield 100, será maravilloso. Podremos tomar unas birras ahí y conversar y divertirnos. 100 Springfields, 100 semanas llevamos haciendo esto. Hay que pensar cómo seguimos también. Hay que pensar cómo seguimos. Porque nació en un contexto muy pandémico que terminó el contexto pandémico, afortunadamente. Así que hay que ver de qué manera lo reorientamos. Yoti, te quiero mucho. Buenísimo, Capa. A vos también te quiero mucho. Yo también, amigo. Buenísimo. Y a ustedes también los quiero mucho. Les mando un beso grande. Buen fin de semana en caso de que eso sea posible. Chau. Sous-titrage ST' 501 Gracias.